¿Honduras va a enfrentar a Argentina el viernes? Bueno, es lindo y es un partido que yo creo que los jugadores, el cuerpo técnico, la gente, el periodismo, tienen que disfrutarlo. Me parece que tienen que tomarlo desde donde te toca jugar. Hoy te toca jugar con una potencia del fútbol mundial que está en su mejor momento, hoy con el mejor jugador del mundo. ¿Cómo debe jugarle Honduras a Argentina? No, a ver, yo creo que hay partidos y partidos. Vos podés ser muy lírico y salir a decir hay que jugarle de igual a igual. Y yo creo que jugarle de igual a igual es un peligro. Jugarle de igual a igual, darle espacios a Messi y compañía es un peligro. Para mí hay que jugar un partido inteligente achicando espacios y aprovechando la cantidad de espacios que Argentina deja. Ataca con mucha gente, con los laterales volcados al ataque y que queda desprotegido en una pérdida de la pelota. Entonces, los momentos para potenciar son esos, la pérdida de Argentina, la salida rápida. Pero bueno, eso dependerá también de cómo están los jugadores. El primer pase que es la recuperación de los volantes y la salida rápida con los delanteros. Ahí es donde lo puede lastimar. ¿Se atrevería a dar un pronóstico? El pronóstico, a ver, vamos al pronóstico normal, frío, es un pronóstico de que Argentina tiene todas las cartas para ganar. Por eso yo digo que la gente tiene que estar sabiendo esto. Y a partir de sabiendo eso, el sueño, se puede hacer un gran partido. Y haciendo un gran partido, vos siempre podés conseguir un resultado. Ahora, los jugadores tienen que ir pensando que pueden sacar un buen resultado. Yo te hablo frío, acá que no soy ni entrenador de la selección ni jugador. Si yo fuera entrenador, el discurso mío sería otro. Podemos hacer un gran partido siempre y cuando hagamos las cosas que tenemos que hacer. Pero bueno, saliendo desde afuera, es un partido muy difícil que dependerá de muchos aspectos. Pero siempre se puede en el fútbol. Sobre la forma en la que Honduras debe enfrentar el partido, esto resaltó. No, en el punto de tratar de dar el 110%. El 100% no alcanza, tenés que dar un poco más. Y yo también creo que va de la mano de una conducta táctica que seguramente el entrenador va a meter. A mí acá a veces me preguntan, ¿y por qué no juegan como jugaron el otro día contra el Vida? Y porque contra el Vida, el Vida sale a proponer. Y al salir a proponer hay espacios para jugar. En cambio, Honduras se mete y hace un buen bloque defensivo. No es tan fácil entrar, aunque sea Messi. Y Messi ya tiene que eludir a cuatro. Sí, lo puede hacer. Sí, no es tan fácil. En cambio, si vos jugás un partido abierto y le agarra a Messi, saca uno de encima y encáralo, es mucho más simple para los jugadores de golpe. A mí como Olimpia, me encantaría que todos los equipos jueguen como juega el Vida. Y no como te juega la mayoría, todos metidos atrás. Porque es muy difícil y con cancha difícil entrar. Entonces yo pienso que ahí es donde está Honduras en la capacidad de armar un buen bloque, de ser agresivos en el buen sentido de la palabra. Dar pocos espacios y aprovechar los grandes espacios que da Argentina. Pienso que va por ahí. Profesor, muy gentil. Gracias. Qué gusto. Gracias a ustedes. Por favor.